Me refiero a los hispanos Un híbaro de jacuay, que al montarse en el software Te pregunté cómo estaba, si lo que me contestaba Era y dos no voy a usar Y como yo lo conocía Desde que estaba en la lluvia Seguía haciéndole preguntas A ver lo que me decía Aún por eso lo quería Declararse que era hispano Le pregunté por su hermano Y me dijo, ay gato, brother Ay, don't my father, a model Igual que un americano Y ya por última vez Hasta miraba la cara Para que no le tratara Nada cerca de este mundo Y aún por eso le pregunto ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Yo ni aquí lo cogí Esperando su respuesta Y el híbaro le contesta Lleven my, son pa' de mí Música Y al fin por última vez, me dijo estoy vacilando, pero siempre sigo hablando, en español y en inglés. Siguió diciéndome yes, siempre en el mismo baile. Y al de montarse del tren, no es mentira lo que digo, por decirle adiós amigo, le dijo goodbye my friend.